por la luz y me la han quitado yo voy a calar hombre ya vale es muy cuando vayas a morir poned pausa no no se puede poner pausa se puede poner pausa que tienes una carta de poner pausa o que eh no pero me la invento no digo que es os veo muy poco divertidos no yo estoy cansado pero ya yo también tío yo estoy ay me madre del becha yo estoy un poco cansado porque he dormido mal pero ya está problemas guay y ahora y ahora no es al pobre a mumu aquí está el pobre a mumu se hagan cambiar línea aquí con estos pillamos el 2 eh por si quieres ir yo tengo 1 está el eco aquí o sea el eco o sea esa q como lo entro que no tengo nivel 2 aún pero en plan tu pegas que cuido entro eso pero bueno recargado al máximo hacemos cositas o que a puto es un veigar farmea y y esta lea y y sobre todo no te suicides y ves que si te tiran el racan le puedes pegar vale me dicen aquí quien es el jungla para votar que ganas o que pierdes jaja quien es el jungla pues el que lo lleva siendo todo el día si la verdad es que tampoco no hemos cambiado ni una posición pero hay que llevar a ver a lo mejor me cae con no ya me tanqueo yo el rol de jungla no pasa nada el rol que menos quiere es la peña en realidad el que menos quiere es la peña es top vale que tortas pegas no? pues todavía no tengo daño cuando tenga en la jungla a lo mejor me vomito encima en la jungla a lo mejor me vomito encima o hacerme los tu cuchillo estoy yendo ajolote vale ve ve entrale 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 monedate entra a islaty sube vex eh yo creo ah no no sube no sube ay donde se ha flaseado coño que no me he visto vale es la e de lisandra vale thank you nada se acaba de hacer esto y esto estará grande las dos iluminaré el camino no me ha contado la asistencia cuando veas eso ponme la e y ya está o no la tenías ya no no se si si la tenia le he tirado un charco pero no ha llegado pero es que no te he dicho nada es que soy un poco amorfo tío en plan yo pensando si lo digo me van a ir claro pero yo voy contigo no con ellos sabes eh me tiras un charquito aquí ¿pogers? 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 tío todavía no me he vuelto a poner los pings apretó la w pogers pogers tío os acordais de cuando de cuando en el twitch rivals Manu te friceo una linea con la w de morgan no lo vistis no porque no lo vi ostias mandanga de la buena tú me ha suicido mi mir no? oh te me ha dado el rakan nice mi stop cuidao veigar no vale ha vuelto el zoom al campeón hostia es complicado oye gerba no estás matando ni estás haciendo nada tío voy voy gerba gerba ponle la cara que no puedo loco que no puedo que no puedo que vas con el zoom jaja que vamo me tiré una e no pongo mucho más eh bueno ya está ya ha cabido todo el resto ay dios pero no te mueras bobo que no veo que me tirara algo loco pero si ya estaba tío pa que te das la vuelta que no me da la vuelta flameale megalul no 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 Ay, Dios mío Hay que quererte Flameale, Megalud Sí, sí, luego le flameo por privado Más por privado, por público A ver, es que Tengo que hacer zoom, ¿sabes? Ah, ¿ibas con el zoom puesto? Claro Ah, bueno, entonces tiene sentido, vale, perdón Vale, ibas con el zoom puesto, ok ¿Te ha pasado el dragón? Bueno, el dragón ese se lo hacen Yo no puedo quitarlo ¿Tienes gareba? No, 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 está todo el mundo Está hasta el doble Ven por detrás, eh ¿Pero cuánto vas a estar con el zoom? Están aquí, están aquí Estoy yendo, eh Ha pasado ya Estoy aquí, eh Vale, vale No veo nada Claro, está en limpiad Pero tenía guarda Un poquito trágico Acaba de caer Bueno, uno por uno, eh Ya Como de Ibea, la Elisa, ¿no? Aprendí a jugar ahora En dos partidas ¿Verdad? La Elisa, ah, es Rakan Tío, si hubiera tenido visión Es que me daba cosa meter un ward Porque a lo mejor palmaba, tío Pero si hubiera tenido visión Creo que los hubiéramos matado Ya, yo es que no tenía visión Para tirar el combo Yo creo que sí Pero si ponía el ward Creo que me moría yo Te han quitado Te quitarán a el blue, ¿no? No lo sé Imagina que ya no te darás ni juego ¿Seguro? Me han quitado la jungla A ver Por el line En blue, sí, me la han quitado Yo voy escalando Hombre, ya Vale Eso es Lo acabamos de hacer Muy clean Lo acabamos de hacer Muy clean eso Ya ves Ha sido de locos, eh Me he quitado el Rakan Me has puesto el escudo perfecto De verdad, no se puede dejar solos, eh ¡Qué locura! Nah, subí a esa amiga rach Otro partido ¡Ojo! Emoticonos de enfadados Otro mundo Otro mundo Otro mundo Vámonos aquí Let's go Y nadie confió en el Jayce Dale, Gary, chicas Tienes que copiar más Estoy yendo, eh Estoy yendo Para Ari, eh Para Ari, para allá No tiene R, eh El CC de la muerte Nah, que va El CC de la muerte es el mío, tío Con esta tarjeta se frisa la línea Bueno, mira, te lo me dio como Se frisa la línea No entiendo No, no, había que irse ahí, amigo Qué mal el delay Ah, para quedarme quieto Hostia, qué putada, Eclipse, tío Dame crack, bro, la polla Lo que te desagrece un montón, tío Ey, qué putada Pero la ulti, el eco, pues ya ves tú No se le puede hacer nada Qué puto delay, qué asco Van de Eclipse of the Gen Con esas cositas Oye, ¿por qué me habéis... Ay, que Ari va de Gary Te acabo de enterar Joder, me acabo de dar cuenta, bro En plan... Si son todos alpes Delante tuya Delante de ti Es verdad Como no te has dado cuenta De que Ari es la de Gary Si estás jugando contra ella Yo qué sé Me esperaba una PQ Desde como siempre, tío Ostia, 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 ostia Esa es aquí Voy a quitar el War Estaba un poco muerta Nuestra amiga Mumus Tengo la ulti, eh Si le pego no la mato No, no la mato Si le pego no la mato Ah, sí, sí Ahí, ahí Nice Con flash Bueno, tengo que gastar flash Pero está bien Buah, el que le pides con la cárcel Le pego un... Ya, es que se pone Rakan delante Al Rakan mismo Te ayudo ahí Está complicado Para que vaya, eh Le robé, le robé Ya está Le robé los lobos Y me voy Gerva, zoom Ah, es un minuto Vale He quitado Yo creo Wow, wow, wow Y si, ha cumplido lo del zoom Quita ahí Le he quitado el lobo con el smite Y luego le he quitado el cangrejo con el smite Seguidamente, ¿sabes? Gerva, como no te enteras de que está el eco ahí, cabrón Si lo has visto, como lo he robado Es una murrada la tu risa, tío Pero porque pensaba que se había ido para... Se había vuelto Madre mía, gervita Es que no me avisas Pero por qué no te aviso si tienes mi mano Va a dejar de pushear Pero de cosas, coño Yo creo que tienes por pica La tienes ahí Tú ya sabes que si yo estoy jugando tocampeón No me da la cabeza Tengo que estar pensando cosas Tío, no le he tirado el prender porque estaba segurísimo Ahí, ahí, en guillis Oh, qué buena Justo acabo de saltar para acá, mach Bueno Que se me ha puesto un millón delante, tío En modo salvar al presidente, ¿sabes? Dios ¿Es Q? Tengo G, ¿vale? Ese es aquí Otra vez ¡Buenísima! Vale, nada No está alisando Vale, está al medio, perdón ¡Hostias! La mía está allá por ahí Ahí está Ya Aquí, ahí, aquí ha llegado Mía estará por ahí, dice Lo ganas, lo ganas, Gingin, lo ganas Lo tiene R, eh, lo tiene R Lo gano, lo gano, lo gano, mira, mira Mira cómo lo gano, mira Mira, mira, mira cómo lo gano El Fiat Joder Joder Joder, el Fiat Si no, creo que sí que lo ganamos Ah, había Estaban todos ahí, ¿sabes? Yo Ha venido también Ari Estaban todos, todo el equipo ¿Y nuestro midlaner? Lissandra ¿No te imaginas? Yo estoy Si está aquí Lissandra Qué broma que es, broma Que va, tío Es muy tenso al LOL, tío Está siempre a la defensiva Tienes que soltarte, bro Tienes Tienes que relajarte Tienes que hacer un streaming Viviendo chupitos No puede ser así Si yo no Yo es que hablo así Tampoco te lo tomes Joder, que es broma Yo no me lo he tomado mal, cabrón Hay cuidado Un toque este tío Hostias Gua, mi culpa Es que no tenía escudito Baja Lissandra Hostias, el loco abajo, tú Vale Ya tiene flash el... Va a tirar el heraldo aquí, el loco Vale, yo tengo ulti Eh, sí, voy, voy, voy Va, no he tirado el heraldo Estoy, estoy Estoy bajando, eh Sí, puedo Bueno, te están patagando ¿Lo smiteas? ¿Lo matamos? Creo que no Ah Puedes tranquila, Ari ¿Eh? ¿Vamos, vamos, vamos? Ahí, bueno Pues nada Hostias No, no, está bien Si lo has hecho de puta madre Ya, pero ahí va tu R Que con tu R tengas... Ahí he inteado yo No, 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 sí, ahí he inteado yo Ah, bueno Está bien, está bien Eh, Lissandra se ha ido Está bien, me matamos hasta lo que vivimos Quito cinco segundos, vale Tengo que quedarme y quito cinco segundos, gente Hostias, vale ¿Cuántos quedan? Bueno, pues ya Yo creo que ya, ¿no? Venga Vale, vale, vale ¿Vale? Que no sabía lo que había que hacer Me golpeé ¡Bip! ¡Buenís! Vale, buena, buena, buena Let's go ¡Buenísima! Pero no seremos Equipo competitivo, Gap Eh, ¿y te sale detrás? Sí ¿Vale? La mata Que no tengo maná Hostia, que poco pega Está muertísima ¡Ojito! Te pega, Mumu Let's go ¡Viva, viva, viva! Para sorprender ese TPP Gente Luego estabais de mi game No, le pegamos a la torre y la tiramos Vale, vale, soul Vale Nos vamos, nos vamos ya Hostia, para básico se mata ¿Qué? Bueno Ala, a mí mire el Adri ¡Ojo! Madre mía ¡Ojo! Iba a matar a la Adri ¿La triple? Pero bueno Qué putada Se la chupó Hola, Lisa Ay, pobre Hostia, lo que tanca La tiró hasta el Ignite Qué locura Ya ves, está saliendo del Urgo Jungla, eh Con la tontería A ver Ah, bueno Es que no me mata ¿Y con el Predator da un miedo, chavales? Si viene la Vex Tengo la E Eso ya no da maná, ¿no? No ¿Y qué? El Dago No Está de sufrir ¿Tenemos alguna carta de robar cosas o algo así? No, no Ahí va, que queda un Minion ahí, tú Que lo vi Toma Tampada Madre mía Pero vamos a... ¿Qué pasa cuando jugamos en Flex con Seven? Que no ganamos todas ¿Qué pasa cuando jugamos en Flex con Seven? Sí, sí, sí Seguro My bad My bad Vale La que te acaba de caer Toma, hostia Uy, casi La matas tú Si, ya ves Tenía que esquivar una cosa a Bodron Se nos muere la torre No, si la mía no la ha esquivado Lo ha hecho sin querer Iba por ahí Andando No le he dado Bajo para abajo Voy a bajar para arriba, ¿no? Voy, voy Si tienes R más C Creo que la matamos Pues si le pegas Q Mira, mira No, no, no Esa culo Voy, voy, voy Está Rakan ahí preparado también Yo creo que con esa culo has dado La, Rakan no se entera Vale, le damos Bueno No tengo ulti, ¿eh? Pero lo matamos Uy, si no nada Bueno, igual me lo trabaño Igual me lo trabaño por aquí Diges No tenía ulti Qué lástima Uy, uy, uy Uy Pues no sé dónde está No tiene la E No tiene la E Está aquí pillado Va, Vex y Rakan Hostia Oh, oh, oh Mucha gente Nada Tenemos a Veigar Sí, sí Primera super Vale, vale No tenía la E Putada Ay, se ha recuperado entero, tío El eco Y estaba nada, ¿eh? ¿Cómo? No sabía que se podía hacer eso ¿Cómo ha hecho esto? Qué guapo Qué guapo Bueno, yo creo que se ha teleportado Bueno, yo creo que se ha teleportado Bueno, yo creo que si voy de un bolazo los mato Pero no lo sé Es verdad, si es que son full AP Es verdad Bueno, la ARI va de AD, ¿eh? Va a 9-5, la ARI, tú La ARI, cuidado Va, en T-Fight reventamos Puede estar aquí Que no tengo guarda Ah, nuestro T-Fight es muy tocha Hay, hay 15 personas, medio No tengo ulti Estoy yendo Está muerto Está muy muerto Está muy muerto Sí, señor Le tiro la ulti Y si le pegas un kit La mato Ah, eso intentó ¿Cómo corre? Pero ven aquí Ven aquí Les voy a tirar un heraldo Por la carita Ahora sí que tengo ulti Vale, que con el salto ese Ay, mierda Qué buena esa, loco Qué buena, ¿no? Olvídalo, March Lo he visto Buenísima Buenísima Fichaam Pum Tía, qué buen Yo también Si ganamos este Llamo ganado Me tiro al general Pero Dale, tío ¿Qué quieres? Merchandising De la página web No, me suda Tres cojones Entonces, tío Dale, ahí Ganamos Bueno, ya también Hay el tryhardial Que flipas Esa E Para las ha sido Muy bien Pero aquí tampoco Tenemos ninguna Carta así guapa ¿No? No sé Ven eco, eh Jinjin ¿Alguna vez se queda ahí? Estoy bailando Estoy danzando Estoy practicando La danza Del apareamiento Pero tienes que hacer Algunos gemidos Y algunos sonidos raros Dos segundos Cuidado con esta Que esta sí que mete ¿No? ¿Tiramos el dao o no? ¿Por qué hay un dao o no? ¿Por qué hay un dao o no? Porque cerramos el jugador Pero la que me ha encantado Una carta de Tienes que jugar la D ¿Sabes? Entonces La tienes que jugar la D Oye, nada mal, eh Ahí ya no te dejo Joder, la lié No No tenía la ulti Joder, la lié mazo Ah, pero que ves que esto además Que esto también está energeado Que pega el eco, chaval Pasada, tío Qué puto campeón Mal jugado, tío Es que no tenía flash en ningún segundo Debería haber esperado que estuviesen Haciendo dragón, tío ¿Nos hacemos varón? Bueno, si te apetece hacerte un varón Pues yo voy pal Voy pal rojo y no va a ser nada Hacemos si quieres Si te apetece Si insistes Joder, estoy pensando en lo mal que le he pasado con la soraca esa Míralo, el perro este, ¿cómo? Se farmea mis picuchillos Las cargas, tío Las carguitas También se va a farmear el gordote El cangrejote Hay un pink aquí Se lo han llevado ellos, ¿no? Sí Bueno, no pasa nada Tengo boloncho Boloncho Ah, me lo ha bloqueado el pájaro Qué pájaro Vaya explosión de sabor, ¿no? Ya ves La verdad que sí Venga, vamos a hacer más Vale, vale, vale Hostia, este es un poco más tryhard Vea, que estamos más tryhard todos Estamos demasiado tryhard, chico Tenemos el 4-0, tío No da vergüenza, tío Tío, siempre pasa lo mismo en los benéficos Que el que gana le ponen de tryhard Y todos de bardea Yo prefiero no ganar un benéfico Pero es que... Pero es que... Es salta el eco, eh Sí, pero lo robo yo O sea, me lo quedo yo Ay, no he podido tirar ni la ulti ¿Y ese eco? Pero y esa puta barra ¡Vere aquí! La panda, tío Vamos ahí, 5 personas ¡Está aquí! ¡Vere aquí! ¡Que no escape! Vamos todos a por el eco, tío No he tirado la E ¡Qué mongolo! Puedes huir Pero no puedes esconderte Pero hay un ítem que te da AP y resistencia mágica Policía del mar, a ver esa concha Hostias, ¿lo mato? ¡Y! ¡Un hit! ¡Un hit! ¡Un hit! ¡Un hit! ¡Un hit! ¡Un hit! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Pobrecilla! No va a querer pasar lo en la puta vida, tío La estoy sacando del juego Bueno, en verdad Hago bien, eh La saco de la roja, por favor Es un... Terapea de shock Vamos a caminar ya Me estoy yendo Terapea de shock ¡Madre mía! ¡Qué peo, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Eso sí que ha sido una explosión de sabor Madre mía, tú El malmorte es una puta mierda Cuando eres rango Ya, tío En rango es un poco kek No sabía que era tan malito en el rango, eh Es que me da 335 de escudo Y yo cuando veo a los melés Bueno, cuando me lo he hecho yo siendo melé Te pone un escudo de... Más de la mitad de la vida ¿No funciona en... Por tu AD? ¿O me estoy fumando un poco? Y funciona por el AD Pero los escalados... No hay niña Menuda Toña Se me ha quedado 10 de vida Te da menos base y menos escalado Bastante menos Y luego buffa en el esterac y el chupas aquí El esterac también está nerfeado ¿Ah sí? Creo que está buffado No, no, está... ¡Oh, Dios mío! El paración está buffado ¿Se muere por los minions? ¡Se muere por los minions! 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 El Gervassoad, como siempre Trae Jarveando Este pavo Exactamente Perdonad En realidad está jugando Yasuo Pero lleva la skin de Veigar Sí Lleva la skin de Jordle del vacío ¡Le pega ascula! ¡Wineshote! Lo he intentado Tío, tengo mucho miedo del Eko El Eko creo que me coge y me destruye Oye, llevo a un KDAP, ¿eh? Casi Hasta los minions están smurfing, tío Hasta los minions van tryhard Los minions del Gervas, ¿qué he diciendo? Los tiene entrenados Los tiene entrenados Les ha pagado cartas de donaciones estas Tiene pelos Cuidado Llego, llego, llego Estoy ahí, ¿eh? ¿Y te vas a pegar con alguno más? Eh... Sí, sí, me viene un DM por Estoy llegando Toma Hola O va tú también La que me acaba de caer Hola, 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 hola Qué violencia La que me acaba de caer Es que han venido todos a por mí, tío Y he pillado yo, ¿eh? De nada, ¿eh? Y acabo de pillar yo, chaval Pasada, tú Ojito, X igual regalándole a Gingin una sub, ojito ¿Quién? ¿Quién? ¿A qué cuando? ¿Cómo? X igual a Gingin, les digo X igual, esa me la conozco yo Uy, Dios mío ¿Eso es un tirar la caña en Twitch? No, no, sí Lo hace con todo el mundo Estoy suscrito a medio Twitch Por X igual Estoy suscrito a tu Twitch por él Así es Gran, X igual A ver, dale una De amigo petrolero Suscríbete con Tier3 X igual, si eres el de... ¿Cómo? ¿Qué fin? ¿Qué asco de abu? ¿Estás suscrito con Tier3 a mi canal? ¡Ah, no me muero! Suscríbete a los dos canales, X igual ¿A los dos? Suscríbete al 90% de Twitch ¿Y dónde? A ver No tengo mana ¿Qué te van a salir? ¿Estás bugueado? Ah, tú, que estás ahí ¿Y Gingin también? Hombre, pues sí Sí, claro Es auténtico ¿Quién es X igual? Es un viewer mío Oh, te regalo un sub Jajajaja Está haciendo interacciones tú, eh Claro Está haciendo la ruta X igual Jajajaja Y grande No me puedo bajar el CD de la description Para tener el cañón antes O... Como funciona este campo Pero lo sabrás jugar, ¿no? Sí Pero no sé O sea, no sé ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¡Oh, te ayudo! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Adiós! Bueno, costumbre una E, de verdad Pongo cada autoataques Uy, qué pega No tiene R Tío, le he matado tan rápido Que me he podido utilizar la ulti ¿Sabes? Le había dado con la ulti Y un autoataque lo he oneshoteado Ojo Es que no tengo más nada, tío A básico A puro básico, bro Vaya Mira, de puro llorar Y llega el ajolote A echar unas lagrimillas Llora, llora ahí Ha estado en todo, eh Qué bueno Ha sonado mucho a Canekro eso, eh Gastaron todo, loquete ¡Ojo! Madre de Dios La que le acaba de caer La vida de la de Gary O sea, la que le acaba de caer Ah, no, no Se muere ¿Muño? No, mete bien No tengo, no tengo ¿Aguantas? Estoy llegando, eh ¿Aguantas a Mumi? Llego, eh Lo bueno es que ahora Ficham puede utilizar emotes De Orn y de la cabra Ojo Ay, se van a hacer el Nashor, eh No puedo, no llego, eh Yo llego, yo llego Yo le saco de ahí a bolazos Y más si me quedo media hora en base Dejando de comprar Uy, fuck ¿Te pegas Q ahí? ¿A ciegas? ¿Tienes guard? ¡Bueno! ¡Bolón! Vaya bolon, yo No lo ha robado Ni milagro, tío Cómo le gustan las carguitas, eh Uy, uy Tengo mil cien café, tú ¿Mil cien? Hostia, sí que tiene, sí No te puedo ayudar ahí, eh No, no Hacer turma de campeonato Tal vez que me cuidas Eh, baiteales, baiteales Estoy, estoy Estoy intento, estoy intento Chequea, 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 chequea 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 Ay, no he podido hacer nada, bro Ay, está muy agresivo No tiene flash, no tiene flash No tiene flash Ni erre, ni erre Ahora Pues ya estaría Bien baiteao X igual también Ha regalado una suba aquí X igual haciendo el tour, eh Qué grande Oye, qué pliega Por regalarles a todos mis compes Estoy con el zoom No veo un pijo X igual es narco ¿Me imaginas? Sí, sí, sí O narco, petrolero O algo así, ¿no? O minero o algo Que gane dinero Oye, un chavice sus y zean Un quinto bro también podría ser Sabes un nick, pero no su cara Ahí va, ahí va ¡Más fino! Hostia, sepultura Sepultura Es que, como tengo el zoom Pues no Yo igual me voy, eh Uno que pega el eco, chavales Eh, qué pasada Fuera coña Lo que pega el eco no tiene sentido Me ha metido un Un hit Que me ha levantado Estoy full wheel Ya, qué movida Y ahora, ¿qué compro yo? Vende las botas, cabrón ¿Y qué me compro? Si voy a tres por hora Sin botas Eh, pídate, yo Sí, sí Yo No sé, tío Un rostro espiritual o algo así Algo tiene que dar velocidad de movimiento Que sea útil ¿Le pegases tú? Bueno, el deadman No puedo hacer el deadman, sí Y medio ¿Qué? ¿What? Hostia Vaya Bomba, chaval Tú, el eco se carrea todo, eh Sí, sí El eco va a ganar la partida De hecho la acaba de ganar ahí Juan, y con todos los escudos del planeta Deberíamos ir juntos Si queremos ganar Sí, sí Vamos a perder No muráis en el medio Y reseteamos tiempo No muráis, no muráis Si podéis one shotear, one shotear Ojo los minions, eh Van a poner Ojo, es verdad Los minions, tú A ver, se me va a hacer el dragoncillo Y ya está Lo que te ha leído, pasada ¿De cómo ha pegado con la vuelta de la Q? ¿Cuánto, tío? 700 y pico, chaval Me da miedo Estamos los dos solillos No, pero no me van a hacer nada ahí Bueno, Veigar tiene todo el AP del planeta Tierra Atel de Dens, ¿no, Gingin? Si vamos juntos, ganamos No, me voy a hacer Voy a vender las botas Y me voy a hacer el Deadman Es que si no, no voy No corro, tío No estamos, eh Bueno, yo no estoy ahí Sí, 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 estamos, estamos Toma Adiós al eco Gente, acabamos ahora Es nuestra chance, eh Si no, el eco se nos va de madre Sí, sí, hay que terminar Vamos, vamos Vamos, juntí, Wiz Vale, voy con el zoom todo opuesto, eh No pasa nada Voy con el zoom máximo, eh No veo una mierda No veo nada Cuidado, hasta que no tenga que hacer cuidado, eh Buah, no sé dónde estoy, eh O sea, voy con el zoom puesto ¿Qué es? El seguidor delante ¿Qué cojonas? Ahí se ve, me veo cosas, pero ¿Qué buena? No sé qué está pasando, eh Hostia Ya, toma, papuro No sé nada Bueno, hay tiempo que está haciendo esto Yo no he jugado, chaval Joder Joder Acabamos, ¿no? Nice, let's go Let's go, perguillas Ha estado complicado, eh Hermano, la bursada que no hemos pegado al eco, chaval Qué pasada, tío Casi 5.000 dólares Qué pasada, chavales Al final me obliga, hostia ¿Cuándo vas a dejar de trajardear? Por esa donación de 7 dólares Que si yo no estoy trajardeando Estoy divirtiéndome Es otra cosa Chau, chau Merci